Música Escuchemos las palabras de nuestro tesorero y director de casa del grupo, José Ramón Gussano Torres. Muy buenos días a todos. Estamos, la verdad, muy contentos porque aquí en este lugar hay mucha nueva sorpresa en frecuencia, pero yo les aseguro que nunca vi una tan vistosa, tan elegante, tan valientita, tan llena de riqueza cultural. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes por haber venido con estos trajes tan hermosos que nos traen aquí precisamente esa memoria de lo que queremos celebrar con el evento que va a poder suceder el próximo sábado. Estamos en medio de la temporada de los chiles en hogar, hemos experimentado el crecimiento de los chiles en hogar en los restaurantes, en la tradición y como ganchos poblanos para el turismo internacional y nacional. Pero no debemos de perder que los chiles en hogar tienen un origen, ¿para qué fueron? Un platillo de cuerda existía, ¿para qué fue aderezado con los colores de carácter, los colores de nuestra manera, los colores de nuestro México? Por una razón, por una razón, y eso fue por la consumación de la independencia de México y la visita del caudillo consumador de la independencia que fue el general Agustín de Turbide. Y precisamente en el mes de agosto de 1821, la primera visita que tuvo el general Agustín de Turbide fue a Puebla. Puebla era, en ese entonces, después de la capital, Puebla era la ciudad de, me atrevo a decir, de la Nueva España. Y, lógicamente, la primera visita que hace Agustín de Turbide como consumador, donde se le iba a recibir con honores, con fiestas, con trajes, con desviles, con caballerías y cabalgatas, fue en la ciudad de Puebla. Y además, Agustín de Turbide en esa visita hizo un recorrido aquí, en este barrio, digamos, en esta zona de la ciudad. Agustín de Turbide estuvo en el obispado, el obispado es el edificio magnífico que está frente a la catedral, donde está Correos, y era el obispado. Y bueno, aquí estuvo Agustín de Turbide y allí, Agustín de Turbide leyó el plan de Igualdad. Agustín de Turbide estuvo en la catedral en una solemne misa que celebró el obispo de entonces, el obispo Pérez. Es un sermón muy importante de la época, por supuesto, de la libertad, de la rotura de las cadenas con el ingenio español. Agustín de Turbide, después, en esa misma estancia de Turbide, fue al cabildo. En el cabildo recibió la jura de lealtad del entonces cabildo de Puebla, el regidor principal, un grupo de cívicos, digamos, del cabildo, donde le rindieron honores y le rindieron lealtad. Luego, en Turbide, tuvo un discurso en la plazuela, que está aquí a media cuadra, en la plazuela del Espíritu Santo también. Entonces, aquí recorrió este barrio. Y quiero decirles, para sorpresa también nuestra, esto ya sabemos porque lo aprendimos, hay dos referencias que tenemos. Una, en el libro de Hugo Ley, el alemán que escribió un libro que se llama Las Calles de Puebla. Cuando habla de la calle de La Palma, de esta calle, y dice que en la calle de La Palma hay, en el número dos, una casa que se llama La del Medrugo. Dice, dice la leyenda que Agustín de Turbide fue hospedado en la casa del Medrugo cuando vino en esta visita. Entonces, esta es una referencia muy importante y por eso nos enusiasma sumarnos como casa del Medrugo a estas celebraciones. Después, en la hora nacional, ustedes todavía recuerdan este noticiero de la noche de los domingos, en 2013, en agosto, también hubo una referencia a esa visita histórica de Indrugide y también dice que Indrugide, ahí con él se fue hospedado, dice, salió con sus generales, da el nombre de los generales y sus capitales, de la casa del Medrugo, con sus caballos, y se fue a hacer este recorrido que hace desde hace un momento, de ese caballos de Medrugo. Todo eso, pues, complementa y los chiles en hogar, además sumados, pues nos dan la referencia y el marco para poderlo recordar y para poderlo celebrar. Y quizá, y ojalá, sea lo profeta, poder hacer una nueva tradición en Puebla, de celebrar, junto con la temporada de Chiles en hogar, pues, esta gran fiesta, este gran recorrido, y decir que, pues, se renueva la tradición después de los últimos años, de hacer la vuelta que nos falta distinta, inclusive, por estas calles que visitó, pararse en los mil culturales y conmemorar todos esos actos y se rique el chile en hogar. Entonces, de eso se trata, con este marco que les estoy platicando, de eso se trata la celebración que vamos a tener el próximo sábado, este sábado, 5 de agosto, y para eso les agradezco mucho que estén ustedes aquí y que puedan comunicarlo, porque es una fiesta, como les digo, para poderlo ser profeta y se vuelva, una fiesta de cada año para nuevo. Así que, pues, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por la participación que vamos a tener, por la razón de Puebla, porque empezamos con esto, que es algo muy bueno para los Pueblaos, para la comunidad, para que sea muy bonito, queremos tener una gran fiesta como pueda tener muchas otras fiestas. Así que, pues, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias, Ramón, por invitarnos al Instituto Municipal de Arquitectura de Puebla, para ser parte de esta actividad, también a estos, por saludar a todos los miembros del PSIR, sobre todo a los representantes de la comunidad, de grupos de danza, de Martin Bach, que colaboran en estas actividades. Les quisiera contar que en 1921, cuando se iba a celebrar el centenario de la transformación de la independencia, en Puebla empezó a haber una gran actividad, porque si bien en el porfiliato se había celebrado el centenario del inicio, de momento, historiográficamente, parecería, o parecía, que no era importante la transformación, cuando en realidad, si uno se pone a pensar en un proceso lógico, pues importaba más el final para lograr, los anhelos, que hay que saberlo, se fueron convirtiendo después de esta complicada guerra de 11 años. Y justamente en 1921, en estos libritos, que eran los almanaques, que tenían una gran tradición, que se imprimían ahí cada año, para hablar de qué iba a pasar importante durante esos meses, se publicó Puebla 1, en donde rescata información que más o menos era conocida, pero se había olvidado, porque es qué había pasado en agosto de 1821, es decir, qué había que celebrar en la consumación. Y es por primera vez, donde se hace evidencia en este almanaje, que es así chiquito para el bolsillo, que Puebla haya sido fundamental para la consumación. Se había borrado, recuerden que a Iturbide se le borra de la historia, se me ocurrió en la interpretación, a mí me parece que era del siglo XIX, del imperio, en realidad no había otra forma de organizar este territorio, sino como un imperio después de la independencia, pero los imperios son al muy marco de la república, ¿no? Entonces, se había borrado la memoria, y al borrar la memoria de Iturbide se borra la importancia de la ciudad de Puebla, porque digamos, en conclusión, en 1921, Comesaro rescata la información de la consumación, y habla de la importancia que Iturbide tuvo del 2 al 5 de agosto en la ciudad de Puebla, habla de la importancia de un obispo que aún creo que tenemos en muchos trabajos en su memoria, que es don Antonio Joaquín Pérez Martínez, uno de los intelectuales más importantes de la Nueva España, y fundamental, y tan fundamental que Pérez Martínez recibe y pide cuando va en el camino hacia Córdoba, va para hacer un asentado, que va en nombre de la ciudad de la Cruzana, los pide en el Palacio Episcopal, y lo que resulta interesante, y es lo que comenta ahorita Ramón, que aún tenemos un detalle, el balcón que da hacia la capital del Palacio Episcopal, en ese balcón estuvo Iturbide, con el obispo, el portal que llevaba su nombre, ahora es el portal del 6 de septiembre, ahí también caminó Iturbide, el alineamiento pues ya no es el mismo, fue remodelado a finales del siglo XIX, pero lo cierto es que esa caminata y esa pared es muy particular, hay que recordar que en Puebla, cuando se logra el plan de Iguala el 24 de febrero, gracias a que el obispo ya había dado la noventa de imprenta, y que Puebla tenía imprentas liberales, el 2 de marzo empieza a ser un plan de Iguala impreso como suplemento de la abeja poblana, pero como volantes fuertes que andaban en la caja, eso no ocurrió en ninguna otra ciudad, así es que cuando llega Iturbide, la ciudad está preparada, ya para aceptar la independencia, si bien Nicolás Bravo es fundamental en todo el proceso bélico, sobre todo el militar, llega Iturbide, y no es ninguna casualidad en esto que describe Ramón, el primer acto público solemne, de jura de la independencia, es decir, de las ideas del plan Iguala, sean en el balcón principal del antiguo ayuntamiento, siento muchas personas que además, vean que esto me ha dado nuevo, el ayuntamiento fundiante, manda a hacer el plan de Iguala en Volante, para repartirlo a la gente, que lo dice literalmente, que está en el archivo municipal, es para que todo lo vea, por incluir esta ley, que está allá en el balcón, y leyendo, cada uno de los puntos, la gente está bajor leyéndolo con un volante, hoy diríamos un playa, y está leyendo las ideas, la juran, y ese acto de juramento, que ocurre en el ayuntamiento, que después ocurre en el palacio, que se comparte, y después ocurre aquí en la otra calle, en el antiguo colegio, hace que Puebla sea, la primera ciudad independiente, de la ruta de España, jurada por el ayuntamiento, por el camino, y por los representantes de la administración, y hecho antes, que incluye la entrada, a la ciudad de México, eso, se rescate en mi novedad, porque de momento, estaba totalmente, borrado, obviamente, el imaginario colectivo, hace esos décadas, empieza a asociar, la bandera gigante, con los colores, de este maravilloso platillo, llamado chile nogada, y de alguna manera, ya quedan vidos para siempre, por más, que tengamos argumentos históricos, en la mesa, siempre se platica, la leyenda de Tupide, y los colores y demás, por eso, esta idea, que me parece muy buena, que ya inició, Ramón en particular, ya lo tomo abarriando, en su segunda edición, de poder recrear, esta cabalgada, me parece importante, porque recordar, esa importancia, que tuvo Puebla, que tenemos los espacios, físicamente, en términos de patrimonio, y que en la teresa, ahora histórica, o sea, ver el balcón, después de que estuvo, y tú olvides, el balcón que está aquí, en la universidad, es el mismo balcón, nos ha cambiado la herrería, salvo el ayuntamiento, como les decía, pero eso me parece importante, porque recordar, ese momento histórico, en la escuela, victoriamos a Hidalgo, a Morelos, a Nama, a Yende, pero no victoriamos, en su vida, porque la historia, si lo ha decidido, pero localmente, olvidamos al obispo, el obispo es tan importante, que al otro día, de todo, se convide, el 28 de septiembre, que se va a formar, el acta de independencia, que es toda una historia, de cómo tenemos actas, firme y convide, y el que está a un lado, le pasa el documento, para que firme, es un obispo de Puebla, pero es la segunda firma, en el acta de independencia, esa jerarquía, nos habla mucho, de la universidad, tenemos que recuperar, esa memoria, y estas actividades, como esa cabalgata, que se usa a Bongo, y que hay muchos actores, que están interviniendo, en ella, nos parece fundamental, para reconstruir, no una leyenda, nada más, que es parte, de los imaginarios, sino también, como lo ha sido el proceso, de la señora Pérez, esos documentos de la historia, que dan identidad, que son únicos, y que de alguna manera, nos permiten, como, poblanos, en los policanos, que son los habitantes, de la ciudad de Los Ángeles, o en las cuatro, de solita Puebla de Zaragoza, pues encontrar esos momentos, que hacen la Puebla única, que le dan su lugar, en la historia, ya sabemos que en la gastronomía, pues somos, la cocina de México, capital iberoamericana, de la cultura económica, pero estos detalles, hacen que de verdad, y eso, por eso agradecemos mucho, su difusión, sepamos por qué, de momento, habitamos, y hemos celebrado, una ciudad, tan importante, pero a veces, eso es un punto de detalle, que se agradece, es un parcial, por muchas razones, los conocemos, y esto es una actividad, lúdica, familiar, recreativa, que va a permitir, todo eso, así que nuevamente, felicidades, un gusto para el imán, de la cultura, colaborar con ustedes, y pues bueno, a recuperar, difundir, disfrutar de ellos, muchas gracias, y que tengan un venido.